El Cerro La Asomadera es un pulmón verde ubicado en plena centralidad de Medellín y decimos centralidad porque es que a la derecha tenemos el Centro Comercial San Diego, detrás de nosotros está el barrio Niquitao y la avenida oriental y a la izquierda tenemos el barrio El Salvador. Es un lugar además con mucha historia y parte de esa historia la cuenta Don Luis. Don Luis, bienvenido, muchas gracias por recibirnos también. ¿Y cuáles son los secretos que guarda El Cerro La Asomadera? Podríamos empezar con que la gente de pronto no conoce ni sabe que aquí este cerro tiene muchos servicios ecosistémicos de mucho interés para la comunidad. Hablemos de 5 kilómetros, 700 metros, que es una ruta natural, unos caminos naturales donde la gente puede caminar si quiere ir en la bicicleta, pues que lo haga con buena disciplina, respetando los transeúntes que se va a encontrar en el sendero porque son senderos que ya hoy por hoy los visita mucho la comunidad y se han dado cuenta de que este cerro está en el centro de una ciudad y que es de la comunidad, que es para que tengan sentido de pertenencia, que es lo que más le decimos y le indicamos a la comunidad acá en esta área protegida. Cerro La Asomadera. También podemos contarles que el cerro cuenta con un meliponario donde pueden aprender muchísimo de las abejitas que son unos polinizadores de mucho interés en el cerro, ¿cierto? Un ecosistema los necesita a ellos y a muchos otros polinizadores o dispersadores de semillas. También tenemos buenas canchas para la comunidad, escenarios donde nadie tiene que pagar un peso para poderlos utilizar, simplemente es hablar con el INDER, que es el que maneja la parte deportiva. También hay un parquecito para los perritos. El banco de germoplasma tiene un objetivo principal como es el de colectar, cuidar y conservar semillas de alto interés para la comunidad. Acá también tenemos como parte del equipo un biólogo, otro amigo que es dendrólogo, mi persona que también pues con mis conocimientos podemos decir que tenemos en la cabeza digamos 1.500 especies de las 15.000 que tiene Colombia y que hoy nosotros aquí en este banco de germoplasma hemos coletado 670 especies de esas 1.500 que tiene Antioquia. Acá puede llegar cualquier universidad a hacer una investigación forestal, a aprender muchísimas cosas sobre manejos de semillas y germinaciones y todo esto, es una universidad porque hombre yo creo que el conocimiento no debe quedar muerto. Secretos naturales y ancestrales en pleno corazón de Medellín que nosotros también debemos procurar proteger y desde la labor del Consejo también cuidar la naturaleza de nuestro territorio porque el Consejo somos tú y yo.